Hola, muy buenas tardes, estamos aquí viendo esta Chevrolet 1953, pues está impecable traer sus tapones originales, es muy difícil de ver una camioneta, una pick-up de este estilo ya lleva tanto tiempo que ha pasado de todo el color y vean bueno sus calaveras increíble esta camioneta y pick-up 3100 ya no quiero ver la parte del tablero volante original pero todo el parabrisas, el copete antes tenían ese tipo de copetes vean las especificaciones Chevrolet Pico, 1953 genial y nos quedamos con esta foto con esta foto y esta foto con esta foto Gracias.